Bien, nos encontramos con José Olivares, conocido como Matón. Matón, ¿cómo te encuentras previo a los torneos futuros en los que estarás celebrando? Bueno, primero gracias a ti por venir a hacerme esta entrevista y nada, me encuentro súper bien. He estado trabajando muy duro esta semana para hacer una buena preparación para los futuros que vienen. ¿Vas a participar en el de Santiago, en el del Parque del Este y también vas a participar en el de La Bocha? Sí, en los tres. Tengo huarca en los tres futuros y nada, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué expectativas tienes con estos torneos? Nada, coger lo máximo punto ATP que se pueda y jugar lo más duro posible y aprovechando también que es mi país. Te vimos jugando en Bogotá y tuviste un buen desempeño, a pesar de que perdiste, diste la batalla. ¿Cómo te sentiste jugando allá? Muy contento porque ese partido fue con un actual 166 del mundo. Tuve el chance para poder ganar el partido y así pasar mi primera ronda en un Challenger. Pero bueno, de eso se aprendió mucho y le sacamos todo lo mejor. ¿Después de los futuros, qué viene? Nada, una semanita de descanso y después empiezo pretemporada y a preparar los calendarios para lo que es el 2016. ¿Están los torneos del ATP en tu expectativa ya para el próximo año, es decir, el Tour, iniciar el Tour? Sí, lo mismo que hice este año, el futuro, el quali de Challengers, hasta que pueda mejorar mi ranking ya entre la mendoros de los Challengers y eso. Pero ahora a final de año ya hago mi calendario y ahí veo los torneos que empiezo y eso. Te vemos entrenando fuertemente. ¿Qué estás perfeccionando? ¿Qué andas buscando en tus entrenamientos? Es decir, ¿qué buscas perfeccionar? Bueno, buscando perfeccionar mucho mi BACAN. Últimamente sí lo he mejorado. También el físico, que es lo primordial. Lo he estado trabajando muy fuerte, el físico más que todo. Y nada, estamos trabajando fuerte, fuerte. Me he sentido muy bien en los últimos partidos que he jugado físicamente. Eso quiere decir que sí he mejorado. Y nada, ahí estamos en la lucha. Te vimos entrenando antes de la Copa Davis con Víctor Estrella. Él previo antes de ir a Estados Unidos a participar en el último Gran Slam. ¿Cómo te has sentido tú cada vez que practicas con Víctor Estrella? En verdad, muy contento. Siempre aprovechando el máximo de lo que se le puede sacar mucho provecho a esa práctica. Ya que con un 51 del mundo. Y también aprovechando de los consejos que él me da. Ya que él ha pasado por todo eso que yo vengo pasando. ¿Se ha convertido Víctor en un mentor para ti prácticamente cuando tienes la oportunidad en un consejero? Sí, cualquier cosa que yo necesite de él siempre está ahí para mí. Cualquier inquietud que tenga de torneos, del tour, él no tiene ningún problema y me aconseja lo máximo posible. Quizás no sea tiempo para hacer esta pregunta, pero me voy a atrever a hacerla. Víctor, entrenar contigo. Tú en un futuro quisieras que Víctor pudiera ser tu entrenador o tu coach. Todo puede pasar, pero... ¿Cómo sabiendo que Víctor le... Claro, claro, no sé qué puede pasar, pero tengo mi coach que está conmigo desde niño. Nunca me ha pasado por la cabeza tener a alguien o otra persona. Porque siempre me he sentido confiado con el coach que tengo. Todavía no ha podido viajar conmigo por el problema de que no hay suficiente fondo para que él pueda viajar conmigo. Pero sí, siempre me he sentido en confianza con él y todavía no creo que necesite así un coach full. Mejoras el tema de los fondos. La federación de tenis y los organismos, como el CRESO y esas entidades, ¿no te están dando el respaldo que tú te mereces? O sea, sí, el CRESO en verdad este año sí se manejó súper bien conmigo. Todavía el presupuesto que dan no me da para viajar con mi coach, pero sí me da para viajar al torneo que necesito. Últimamente no me han podido dar nada porque hay un cambio y no pueden dar ningún fondo. Pero sí me ha apoyado mucho este año. Y también la federación me ha metido más o cuando puede. Bien, José, ¿me puedes hablar un poco de tu experiencia en lo que es Copa Davis? Has tenido la oportunidad ya de participar en varias ocasiones. Algunas veces jugando ya en cancha y otras veces motivando a los muchachos desde las gradas. ¿Puedes hablar un poco sobre esa experiencia? Bueno, la Copa Davis para mí es una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, en lo que llevo de carrera. Viendo a Dustin Brown, que le ha ganado 2 veces a Nadal, viendo a Coach Driver, jugadores que se han mantenido en la élite. Por lo menos Coach Driver tiene varios años ahí sin subir del top 50 y ha estado top 20. Y siempre a la Copa Davis se le saque el máximo y aprendiendo mucho para cuando me toque la ocasión hacer mi trabajo. ¿Alguna anécdota que quisieras contarnos sobre alguna vivencia ya en Copa Davis? No. ¿Esa victoria que tuviste hace varios años ya? Ah, bueno, fue mi debut. Es un partido que entré con mucha presión, pero lo pude sacar adelante. Y son momentos que tú nunca vas a olvidar, porque no siempre tú debutas ganando en Copa Davis. Es que es un evento que tú estás jugando por tu país y es mucha alegría, en verdad. Y ver a toda mi gente ahí apoyándome, pude sacar el partido adelante. Víctor Estrella estuvo hablando allá en Copa Davis, en la pasada serie frente a Alemania, de que al equipo dominicano le falta preparar un conjunto de dobles. Y él te mencionó a ti. ¿Te consideras tú como un doblista o como un jugador de sencillo? Bueno, mi prioridad, lo que yo quiero hacer es estar en Copa Davis. Es sencillo, pero sí, yo estoy de acuerdo con él en que hay que preparar una pareja de dobles. Estoy yo, está Roberto, está Peter. Eso ya lo deciden ellos. ¿Quién, ellos, o sea, a quién van a preparar para que sea una pareja? Y sí, para un futuro sí tenemos que tener una pareja de dobles, porque el doble es un punto muy importante en Copa Davis. ¿Vas a participar en Chile? Todavía pienso que sí, todavía no me han confirmado, pero creo que sí, que sí iré a Chile. Saliendo un poco de la cancha, yéndonos al plano personal o al plano familiar, ¿cómo se siente tu familia con esta carrera que tú has tomado como tenista? Bueno, mi familia siempre me apoyó cuando yo decidí que no iba a ir a la universidad. Siempre me dijeron que me iban a apoyar en lo que yo decida, porque ellos saben que de chiquito he venido dándolo todo en este deporte. Y siempre dándome los consejos que me han ayudado mucho a crecer como persona y también como jugador. Bien, vives con tu mamá, ¿verdad? Sí. Y con tus hermanos. ¿Son ellos cuántos? Son dos, dos hermanos. ¿Estás Pedro Junior? Y Mabelín. Y Mabelín, correcto. ¿Tu madre se llama? Mabel Bernal. ¿Y tu padre? Pedro García. Bien. Entonces, tu familia te apoya en esta decisión. Vemos que tu madre siempre anda muy afanada contigo y los entrenamientos. ¿Sientes tú algún tipo de presión cuando la doña te dice, mira, es tiempo ya de entrenar? Que tú estás quizás compartiendo con los muchachos. Y quizás a veces estás durmiendo y te dice, mira, ya es tiempo de levantarse, hay que ir a entrenar. Bueno, cuando uno es niño uno lo toma como una molestia. Pero si en verdad te pone a pensar es por tu bien que ella lo hace. Por el bien tuyo, por el bien de lo que te pueda pasar mañana. Después de eso tú se lo vas a agradecer a ella. También tengo a mi padrastro, que es como un papá para mí, también entrenador, que siempre está arriba de mí, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Yéndonos de nuevo al plano de las canchas, ¿cuál es tu terreno o tu, vamos a decir, sí, tu terreno favorito para jugar? Ya sea, cancha dura, clay o... Todavía no he tenido la oportunidad de jugar en césped, en grama. Pero me encanta jugar en clay también, pero mi favorito, me encanta jugar en cancha dura. Ya que mi juego también es más de cancha dura que clay. Te refieres a eso porque tu saque es uno de los más potentes que hemos podido ver en lo que es los integrantes de la selección. ¿Qué se siente ser parte y representar a la República Dominicana como atleta, como deportista? Bueno, es algo que no sé cómo explicar, llevar a millones de personas a lo alto, como lo hemos hecho en Copa Davis. Víctor Estrella, José Hernández, que siempre tratan de darlo todo por el país. Y en verdad es muy contento desde la serie que he estado, me he sentido súper bien, apoyando al equipo y todo eso. Y siento algo que, bueno, en verdad es mi favorito evento, es la Copa Davis. Cuando es del año, es mi favorita semana, la Copa Davis. Tu jugador favorito, predilecto, a nivel internacional, y bueno, y pudiésemos incluir también a nivel internacional, ¿quiénes son? Mi jugador favorito es Roger Federer y Víctor Estrella, mis dos jugadores. Entonces, me imagino que estás pujando a Roger Federer ahora en la final de la repete. Claro, claro, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Tomas algunos tips de Federer, de Víctor, al momento de jugar, o quieres desarrollar tu propio juego? Yo quiero desarrollar mi propio juego, pero de Víctor he aprendido mucho. He aprendido mucho mentalmente, he aprendido la garra que le pone a los juegos, el corazón que le pone. Siempre he aprendido de él, siempre dejarlo todo en la cancha. Nunca regalar puntos, nunca regalar partido. Y he aprendido de él también que nada es imposible en este mundo. Nada, nada, nada. Todo lo que tú te propongas, tú lo puedes lograr. Siempre se habla en los torneos, o a nivel nacional, de Víctor y de Bebo. ¿Por qué no se mencionan los demás? ¿Cómo se sienten ustedes? O es decir, no que no se mencionen, sino que no se les da tanta relevancia, tanta importancia a los demás. ¿Cómo tú te sientes en ese sentido? Bueno, ellos son las dos primeras raquetas. Lo que están en el lado ahora mismo, entre los top 200, los dos, Víctor, top 50, Bebo, top 200. Nada, no, no, no. Esa no es mi prioridad, ver que me mencione, nada. Solo me ocupo en hacer mi trabajo y entrenar lo máximo posible. También estoy muy orgulloso de ellos dos, de Víctor, como le ha ido en su carrera. Bebo también, súper orgulloso. Son como mis hermanos los dos. Y nada, yo sé que si sigo trabajando y con Dios delante me va bien, yo sé que va a llegar mi momento. Matón, ¿de dónde viene ese apodo? ¿De dónde proviene ese nombre? Ese nombre viene de mi padrastro y de un coach que se llama Pedro Julio. ¿Pero por qué surge ese? Yo estaba jugando un partido y era un tercero y cuarto, ni era la final del torneo. Y yo iba ganando el partido y ahí me pusieron así. Me empezaron a decir así en el partido, vamos Matón y después ahí ya se me quedó. Ese apodo yo lo tengo desde que tengo 10 años. Es decir que tienes alrededor de 8 años con ese nombre, de Matón. ¿Cuántos torneos has ganado y en cuántos has participado? Bueno, en ITF gané Cuba, gané Hitik, bueno, en los pocos que jugué. Hitik, hice final en El Salvador, semifinal de un Hitik otra vez. ¿De 14 años, cuéntate? No, 18. ¿De 18? Sí. Hice final en Copa Merengue, hice final en Mangú. O sea, para los pocos que jugué no me fue mal. En el futuro todavía lo máximo que he hecho es cuarto de final y semi de doble. Todavía no he tenido la oportunidad de hacer final en el futuro, que es lo que ya estoy jugando ahora. ¿Qué nos falta en tu joven carrera? Sé que falta mucho trayecto, pero ¿qué falta de demostrar para dar ese salto a José Olivares? Bueno, nada, o sea, lo que yo siento, lo que yo quiero es meterme a, más o menos, para el año que viene estar 500, 600. Ahora mismo estás 1.700. 1.099. 1.099. Sí, para el año que viene yo quiero estar entre los 500, 500 ahí, ya que es un buen ranking para tú entrar a los Challengers y jugar a toda la Quali y ser siembra de los futuros. Bueno, gracias, José Olivares, Matón, quien estuvo compartiendo con nosotros en este su espacio, Tenis desde las gradas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.